¡Suscríbete! 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 Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel Juan Manuel ¿Cómo crees que queda el partido el día de hoy? El partido queda 2-1 ganando nacional Esperamos que sea así, muchas gracias Bueno Hola ¿Él es el fuerte de esa entrevista? ¡Sí! ¿Y usted? Aquí emocionada Qué bueno ¿Cómo crees que queda el partido? Eso queda 2-1, ganando Nacional. 2-1, usted es muy hincha. Pues... no me puse la camiseta, pero sí que bueno que gane Nacional. Claro que sí, esperamos que sea así, muchísimas gracias. Bueno, y por acá me encuentro con otro de los hinchas, usted es muy hincha del verde. Del verde a morir, vamos a ganar hoy 3-1 para que suspenda, vamos a celebrar toda la noche. Bueno, esperamos que sea así, muchísimas gracias. Ya ve María, esto es como una crisis, cada 30 años se ve, por eso hay que celebrarlo. Claro que sí. Bueno queridos televidentes, así como el señor, son muchas las personas que el día de hoy están apoyando a su equipo. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, ¿cómo cree usted que queda el partido el día de hoy? Hoy queda 2-0, ganando Nacional. 2-0, usted es muy hincha. Es a morir. A morir, entonces me imagino que está muy contenta por la gran minada. Claro que sí. Alejandro, muchas gracias. A usted. Bueno queridos televidentes, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube que aparece como Canal 8 La Unión. Como han visto, hemos estado de local en local conociendo los marcadores que los aficionados, que los que están de verde el día de hoy están poniendo a su equipo. Así que los invito para que nos sigan acompañando. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre completo? Carlos Alejandro. Bueno, ¿y usted cómo cree que queda el partido el día de hoy? Nacional gana 2-1, campeones. ¿Usted es muy hincha? Es un poco. Ahí lo podemos ver. Esperamos que gane, muchísimas gracias. Queriendo Dios, gracias a usted. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es su nombre completo? Erika. ¿Cuál es su nombre completo? Erika. Elka. ¿Elka qué es? García. Elka, ¿cómo cree usted que queda el partido el día de hoy? Pongámosle un 3-0 para que gane Nacional. 3-0, esperamos que sea así, gracias. Esperamos que sí, gracias. Bueno, el día de hoy estamos conociendo toda la hinchada del Atlético Nacional, que vemos que es mucha, estamos conociendo a sus hinchas, cómo toman ellos la final, qué es lo que más les gusta, así que acompáñenos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre completo? Eduard Cardona. Eduard, ¿usted es muy hincha? Sí, claro, yo siempre acompaño a Nacional en los partidos. Siempre, ¿y cómo toma hoy la final? Está algo difícil, pero creo que vamos a ganar por ahí 2-1. 2-1. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te gustó. Bueno, pues, vamos a ganar por ahí 2-1. Bueno, pues, vamos a ganar por ahí 2-1. Bueno, pues, vamos a ganar por ahí. Gracias. 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 ¿Cuál es la copa que te van a ganar? A Libertadores. A Libertadores. Bueno, esperamos que sea así. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, así que como él también nosotros esperamos que seamos el día de hoy nosotros los ganadores. Bueno, y vamos a seguir conociendo más testimonios de los hinchas. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre completo? Esteban Noriega Ríos. Esteban, eres muy hincha del Atlético Nacional. Sí. ¿A morir? Obvio. ¿Desde que nació? Sí. Bueno, ¿y cómo cree usted que ha quedado del partido? 2-1. 2-1. Bueno, y usted se pone la camisa, ¿por qué le gusta o por qué se la pone? Porque... Porque me encanta el Nacional y me gusta mucho verlo ganar. Claro que sí, esperamos que sea así. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también son los niños, los señores, los jóvenes, los adujitos los que están haciendo parte de esta gran fiesta, esta gran final. Ahora sí, queridos televidentes, lo he esperado, ya va a empezar el partido. Vemos que ya la gente está jugando, saltando, porque acaba de empezar el partido. Gracias. Va a empezar, sí, la tirada del Valle de Sanchez. No está dando el partido. La depresión es el partido de partido, el sistema de EREA independiente de la vuelta, el que está ganando la operación de aquí. Marín Díaz por la Vizierla, también recibiéndolo, y también con la Vizierla, y con la camiseta 2, con una de las aves de cerca propio, estante sucesivo de la cruz también por Marín, y como venía buscando, el jugador Rolando de Río por el premio, y recuperación por parte del jugador, Guillermo Zona de Juega, el viento otra vez para el club de la estación, con la punta, María Solpeana estribulando, y termina camisando, pero de Marín Díaz en la recuperación, el barrio recierto aquí, con la espalda se desplazó por la punta, el albazo por la unidad, pero el cabezazo de Marín Díaz, del Vía para el Lobo Guerra, del Vía para el Lobo Guerra, hombre que da dinámica, conexión a la tensión, porque nunca se siente más, con una aproximación, con una aproximación, con una aproximación, con una recuperación inmediata, tras la pérdida, que le da atención, el gobierno... Bueno queridos televidentes, me encontré con otros, los hinchas, pero vemos que él si es un hincha, a morir, a morir de... ¿Cuál es su nombre completo? Elías de Jesús Marulanda. Don Elías, ¿Cuánto queda hoy el marcador? Pues pongámosle, 2-1 2-1, ganando nosotros. Ganando el verde. Bueno Don Elías, usted nos contaba que, usted traía un costal. Un costal por ahí, lo más verde que pude, vea. ¿Y ese costal para qué es? Esto es para echar los goles, si Dios quiere. ¿Usted ahí va a echar los goles? Aquí va a echar los goles, si Dios quiere. Pero entonces, van a ser muchos. No. ¿Cuántos goles cabe? No, pero con dos que le metamos a esto, quedo contento, con los dos goles que le metan, quedo contento, sí, de verdad. Es que esta es la capa, yo me lo pongo, no, no, ahorita me lo pongo, si Dios quiere, para dar la vuelta, si Dios quiere, si ganamos, me voy para el parque, a dar vuelta con los amigos, como yo no tengo bandera, entonces tengo el costal para bulearlo. Bueno, y si ganamos el día de hoy, ¿Usted cómo va a celebrar? No, con toda la alegría del mundo, ahorita, si Dios quiere, salimos al parque, a darle vuelta al parque, y a pegarnos para ir de la caravana, en este momento, voy con unos amigos a buscar puestos, porque es que uno por ahí, todo el tiempo para, uno aguanta, entonces vamos para la zona rosa, y nos, conseguimos pesquitos, por ahí para sentarnos, y compartir, y tomarnos para ahí, unos roncitos. Bueno, Lías, eso esperamos, esperamos que pasen bien rico, y que disfruten de esta final. he visto mi reina, si Dios quiere, vamos a pasar a lo, a lo Hull. A lo Hull. Exacto, montañero pero contento, pobres pero contentos. Claro que sí. ¿Y cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es el nombre suyo? Laura. Ah, Laurita, y al amigo Bercho, vea. Bueno, y mientras nuestro equipo del alma, está jugando, el equipo del nacional, nosotros continuamos en este recorrido, hablando con los hinchas. Bueno, ahora sí queridos solidientes, vemos que nuestro equipo del alma, acaba de meter su primer gol. esperamos que sean muchos más goles. Bueno, ahora sí que nuestro equipo acaba de meter su gol, su golazo, vamos a hablar con las personas a ver cómo se sienten después de este gran gol. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre completo? Sebastián Osorio Ciro. Sebastián, ahora que nuestro equipo acaba de meter un gol, ¿usted cómo se siente? Ah, feliz. Claro, era el equipo del alma a ganar. ¿Usted cincha morir? Claro. ¿Usted por qué se pone la camisa del nacional? Porque se siente una pasión por el equipo muy grande. Claro que sí. ¿Cuánto va a quedar el día de hoy el partido? Hoy queda 2-0. 2-0. Bueno, Sebastián, ¿usted cómo va a disfrutar si ganamos? Porque vamos a ganar. Claro, hay que celebrar bastante. Claro que sí, muchas gracias. Hola. ¿Cuál es su nombre completo? Juan David. ¿Cómo cree usted que va a quedar nacional el día de hoy? Ganando, claro. Ganando, ¿cuánto? Unos 3-0. ¿3-0? Sí. Bueno, y el nacional que acaba de meter un gol, un golazo, ¿usted cómo se siente? Alegre, contento, disfrutando, la alegría del pueblo. Disfrutando. Y si ganamos la final, ¿usted cómo va a celebrar? Ah, pues imagínate. Bueno, esperamos que sea así. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así como él, como el chico, son muchas las personas que el día de hoy están celebrando y más en ese momento que ya acabamos de meter un gol. Bueno, y vemos que nuestro equipo, el alma, nuestro equipo querido empezó el partido, la final como era. Apenas empezaron a jugar y ya metieron su primer gol. Y bueno, por acá me encuentro con otro de los hinchas. Hola, ¿cuál es su nombre completo? Hola, John Jairo Morales, Chirri. Don John Jairo, ¿cómo ve usted el partido del día de hoy? ¿Cómo ve la final? Ah, muy bueno, muy bueno. Nacional está jugando bien. Ojalá que se gane la copa. Y después de este primer gol, ¿usted cómo se siente? Sí. Muy bien, emocionado, porque toma la que hay fuerza por Nacional, que es de Antioquia. Claro que sí, ¿usted es hincha morir? No, yo soy hincha del Medellín, pero hago fuerza por Nacional. Ah, pero eso está muy bien, que le hagan fuerza a los dos, ¿cierto? Claro, mujer, ajá. Ojalá que se gane la copa. Ah, bueno, ¿cuánto queda más o menos la final el día de hoy? Yo le pongo 3-1. 3-1. Sí, mujer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, así como el señor, son muchas las personas que en el día de hoy están viviendo el fútbol en paz, que aunque son de otro equipo, también le están haciendo fuerza al Nacional. Así que también los invito para que vivamos el fútbol en paz, que dejemos los problemas a un lado, que porque él es de otro equipo, voy a pelear con él, no. Todos, es que es una fiesta, es una fiesta para todos. Bueno, estamos en otro de los puntos de concentración donde están llegando cada uno de los hinchas a celebrar con su equipo, con su hinchada. Vamos a conocer otras perspectivas que tienen los hinchas, a saber ellos qué piensan y cómo están viviendo esta gran fiesta. Hola. Hola, bien. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre completo? Keino Campo. ¿Qué bien? ¿Usted cómo está viviendo la fiesta del día de hoy, la gran final? Muy bien, vamos a ganar. ¿Usted es hincha a morir? Claro. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y usted por qué se pone la camisa del Atlético Nacional? Por orgullo. ¿Por orgullo? Sí. Qué bien, eso es lo más importante, que se sienta orgulloso de su equipo, del alma, ¿cierto? Sí. ¿Y el gol que acabaron de meter usted, cómo lo sintió? Bien, el corazón. ¿Cuánto vamos a quedar el día de hoy? 2-0. 2-0. Esperamos que sea así, muchas gracias. Con mucho. Hola. Hola, Reina, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre completo? Daniel Arias. Daniel, ¿cómo cruce que va a quedar hoy la final? 3-0. 3-0 ganando. Sí, claro, Reina. ¿Usted es hincha de morir? Sí, pues es que sí. Bueno, ¿y el gol que acabamos de meter, cómo lo vio? Es que, me estaba ya todo el corazón algo acelerado, pero sí, ahí vamos. Sí, ¿cómo vamos a quedar hoy? 3-0 fijo. 3-0 fijo. ¿Y la camisa, dónde la dejó? No, no, que me coge el chiquito y me tengo que poner una blanca directa. Ah, bueno, para eso... Toco paz, solo paz. No, sí, lo más importante es que celebremos, que estemos apoyando a nuestro equipo. Sí, claro, a la intención, ¿no? Muchas gracias. Dale, Reina. Dios, pues. Bueno, así como estos jóvenes, son muchas las personas que están llegando hasta nuestro parque principal a celebrar con su equipo, con nuestro equipo. Bueno, y vamos a continuar conociendo las opiniones de las personas que están llegando hasta nuestro parque principal, pero bueno, no sé qué está pasando, todo el mundo nos está corriendo, pero la idea del programa es acoger a las personas así desprevenidas. Vengo la camisa verde, ya negra no la uso, y quiero que todos celebren como paisas este triunfo. El nuevo campeón es verde, con la copia no quiere. Vemos que en nuestro pueblo hoy está de fiesta, la gente toda está muy unida, disfrutando y apoyando a nuestro equipo Atlético Nacional. Vamos a seguir conociendo lo que piensa la gente sobre esta gran final. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre completo? Wilmar Andrés. Don Wilmar, ¿cómo está el día de hoy? Bien, gracias. ¿Y con el partido de la final, cómo se siente? Excelente, excelente. ¿Cómo cree usted que vamos a quedar? 2-1, Dios quiere. 2-1 ganando. 2-1 ganando. Usted es hincha morir. Sí, soy patriota, bueno hincha. ¿Por qué se pone la camisa? Me gusta y porque es mejor vivir el deporte en paz y sin problemas. Claro que sí, el día de hoy ¿con quién está viendo el partido? Con la novia. Con la novia. Sí. Y después cuando se acabe ya que ganemos, porque vamos a ganar, ¿cómo van a celebrar la final? En paz, sin problemas, sin peladas de nada. Claro que sí, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, así como dice don Wilmar, tenemos que celebrar esta gran final en paz. Hola. Hola preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, mi amor, muy contento viendo aquí el partido del Nacional, súper emocionado, muy orgulloso de mi equipo del Nacional llegar a la Copa de Libertadores. Usted es hincha morir. Hincha morir, no me mato por el equipo, pero me gusta mucho el equipo del Nacional, lo apoyo hasta el último momento, en las buenas y en las malas, mi amor. Por favor, ¿qué se pone la camisa? Porque desde chiquito me infundaron, mi amor, que el Nacional, el Nacional es un equipo que he admirado mucho, me ha gustado mucho y ha sido mi pasión, mi amor. ¿Cuánto quedamos el día de hoy? 2-0. 2-0 ganando, obviamente. Claro, mi amor. Bueno, ¿y usted cómo va a celebrar? ¿Cuándo ganemos? Con mucha alegría, mi amor, mucha paz, mucha tranquilidad. El fútbol es una pasión que se tiene que llevar en la sangre, más no violencia. Muchas personas llevan el fútbol como si fuera algo competitivo, algo desastroso, y no es así. Es algo, es un joven, es algo para pasar bueno. Eso es muy cierto. Muchísimas gracias. Listo, preciosa. Bueno, así como nos acaba de decir el señor, el fútbol es para que lo vivamos en paz, sin problemas, sin conflictos, sin nada. Todos felices, contentos y apoyando a nuestro equipo. Vemos que todos están compartiendo con sus amigos, con su familia y viendo y disfrutando del partido. ¡Hola! Bueno, vemos que todo el mundo hoy como que está todo tímido con la idea del partido, pero... ...la miran y suspiran, qué bonita, buena suerte la mía, nunca le perdí la fe. Toda Colombia entera va a cantar cada gol, va a gritar con el alma, nacional campeón. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Cuál es el comentario editorial director Hugo? Como en este momento con Alexis Enrique seguramente sacar el balón y ir a pelear el rebote. Enrique con este pelotazo profundo, ya quedará en poder del cuartamento y parado Ascona. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Bueno, queridos televidentes, ahora sí todo el pueblo está saliendo a nuestro parque principal porque ya se acabó, ya se terminó el primer tiempo y nuestro equipo quedó ganador. Esperamos que en el segundo tiempo quede igual. Ahora sí vamos a conocer los testimonios de las personas. Vemos por aquí una niña que nos quiere contar. ¡Hola! 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 ¿Cuál es su nombre completo? Luisa Fernando Osorio Gómez. Luisa, tú eres muy hincha del Atlético Nacional. Sí señora. ¿Y cómo crees que va a quedar el partido el día de hoy? Que va a ganar. ¿Va a ganar cuánto? 10 a 0. ¿10 a 0? Bueno Luisa, ¿tú con quién estás? Con mi mamá. ¿Con su mamá? Ah, bueno Luisa, muchísimas gracias. ¡Chao! Bueno, vemos que también los niños están muy contentos y celebrando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre completo? ¡Snaider! ¡Snaider! ¿Cómo ves la final? ¡Bien! ¡Súper! ¡Súper! Con este momento que se terminó el primer tiempo, ¿usted qué piensa que vamos a ganar? ¡Nada! Lo soy Saba B, con toda. ¿Cuánto? Van unos 0, pongámosle unos 3-0. 3-0. ¿Usted es hincha morir? Sí, hincha. ¡Hincha fiel! ¿Tú sé por qué se pone la camisa? Porque me gusta. ¿Por qué le gusta? Me gusta. Bueno, Snaider, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y por acá, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está preciosa? ¡Bien! ¿Y usted cómo está? ¡Te lo pasé bien! ¡Muy contento con el triunfo nacional que llevamos en el primer tiempo! Si Dios quiere, en el segundo vamos a meter otro. Borja va a hacer otro, queriendo Dios, y vamos a celebrar este triunfo todos. Así es. Bueno, vemos que usted es muy hincha. Usted es hincha morir, hincha fiel. Sí, gracias a Dios desde niño, desde muy pequeño he seguido nacional toda la vida. ¿Por qué le gusta el nacional? Desde nacimiento, yo es como si hubiera crecido con esta pasión, por este amor por el nacional. Y aquí vamos, primer torneo que me toca internacional, así de la Copa Libertadores. Primero que voy a celebrar, si Dios quiere. ¿Y usted cómo lo va a celebrar ahora que ganemos? No, pues con la gente, con Pólvora, con Guarito también, ¿por qué no? Claro que sí, ¿cuánto vamos a quedar? El segundo tiempo, vamos a hacer otro gol, queriendo Dios, sí. ¿De Borja? ¿Por qué se pone la camisa? Porque amo esto, porque amo al nacional. Lo apasiona. Sí, me apasiona. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, así como estas personas, son muchas las personas que están en nuestro parque principal disfrutando y viendo el partido. Leónel y Paiguita, los parceros del nacional, papá. Hey Andrés Parcero, te llevamos en el corazón, papá. Tengo la camisa verde, yo a la negra no la uso, quiero que todos celebren como paisas este triunfo. El nuevo campeón es verde, toda Colombia lo quiere. Yo tengo la camisa verde y qué pena si les duele con la nueva estrella me quedé. Y a sus hinchas la miran y suspiran, qué bonita, buena suerte la mía, nunca le perdí la fe. Toda Colombia entera va a cantar cada gol, va a gritar con el alma, nacional campeón. Yo tengo la camisa verde, yo tengo la camisa verde, yo tengo el alma, nacional de la montaña, el rey de copas. Te llaman, gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros. Yo tengo la camisa verde, pero el plátano maduro. Tengo la camisa verde, porque verde te... Mi nombre es José Arbolea, me conoce más como Chepe Pollos acá en la Unión. ¿Por qué Chepe Pollos? Porque desde hace mucho tiempo trabajo con lo de los Pollos, desde el estadero Enquijote, hace aproximadamente 20 años. Y ya me vine para acá, para la Unión, y resultó que monté otro asadero de pollo y me dijo, Señor, pues ponga los Chepe Pollos. Y quedó el restaurante así, Chepe Pollos, y de ahí la gente me puso así, Chepe Pollos. Bueno, Chepe, ¿y usted cómo ve el partido del día de hoy? ¿La final cómo la ve? La final está muy buena, está aguerrida. Pero sí, mucha confianza con el Nacional, porque es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene muy buenos jugadores, y está jugando en casa, y la hinchada la apoya, y eso, la energía vale mucho. ¿Usted es hincha a morir? Pues decir a morir a morir, como fanático, no, pero sí soy muy hincha del Nacional desde hace muchos años, desde que me conozco, soy hincha del Nacional, inclusive estuve en la Copa del 89. Quisiera contar una anécdota del 89, donde yo estuve viviendo con un gran amigo, que hoy ya no está con nosotros, que ese día falleció acá en la Unión, que hoy no está con nosotros, el papá de Checho, si de pronto distinguen a Checho, hoy está cumpliendo el 27 años de haberlo matado acá en la Unión. Muy lamentable, pero bueno, ¿usted cómo va a disfrutar? ¿Cuándo ganemos? ¿Cómo va a festejar? No, festejar de una manera normal, alegre, contento, porque es que yo no soy como muy vicioso, no me gusta mucho lo del licor, pero sí una felicidad muy grande de tener la oportunidad ya de estar en dos copas, y con toda seguridad que esta va a ser la otra que vamos a levantar en la noche de hoy. Claro que sí, bueno, usted también nos contaba que como usted también es del 89, ha estado con su equipo, el Atlético Nacional, esa camiseta también tiene sus buenos años. Esta camiseta me la han admirado mucho, y siempre que hay un partido importante de Nacional, me la coloco. Esta camiseta tiene aproximadamente 24 años, me acuerdo mucho porque había un partido muy difícil para Nacional que fue en Bogotá con millonarios, entonces ya me compré esta camiseta, fuimos a Bogotá y ganamos. Y me recuerda mucho, me trae como un agüero, pues, de que nos trae suerte, me trae suerte. Un amuleto, claro que sí, un amuleto, y hace 24 años que la tengo. Que bien y la tiene en muy buen estado, lo felicitamos. Claro, mi amor, gracias, lo que trae buenos recuerdos, hay que guardarlas, claro que sí. Claro que sí, bueno, y en su restaurante también hay personas que están viendo el partido. No, mi amorcito, porque desafortunadamente en el negocio no tengo el canal que están presentando Fox, entonces no pude armar como una programación, pero más adelantico si quieren estos partidos importantes, ya que mi negocio, Dios quiere, por ahí en 20 días lo estoy reinaugurando acá al establecimiento, y va a quedar muy bueno para que la gente venga a divertirse, porque va a quedar un negocio con juegos para niños, en vez de la publicidad, juegos para niños, asados a carbón, comida rápida y muchas cosas más. Entonces va a quedar un lugar muy agradable para que se vengan los papás con sus hijos a jugar y a ver los partidos del Nacional, y del Medellín, claro, y de la Ciudad de Colombia. Bueno, y las personas que nos están viendo también pueden hacer parte de utilizar este servicio, pero a domicilio. Sí, ya hay que implementar un servicio a domicilio bien bueno para el negocio, porque vamos a vender cositas, y la idea es como colocar algo nuevo, porque la idea en mi negocio, por ahí en 20 días que ya haga la reinauguración, va a ser todos los asados, pero al carbón, que acá en la Unión, pues, me he dado cuenta, no lo hay. Vamos a hacer algo nuevo y con tres juegos para niños, piscina de pelota, castillo y saltarín. Qué bueno. Bueno, Chefe, vamos a ver si usted le apunta. ¿Cuánto quedamos el día de hoy? Para mí el marcador 3-0. 3-0 ganando. Ganando, claro que sí. Claro que sí. Esperamos de que sea así y poder alzar esa copa, la segunda copa Libertadores, muy importante. Y ya hoy me di cuenta por ahí por la televisión que si ganábamos, hoy jugábamos con el Real Madrid. Entonces, imagínese. Genial, mejor dicho que es fiesta si ganamos hoy. Muchas gracias. Hombre, listo mi amor, con mucho gusto. Y esperamos de que gocemos sanamente acá en la Unión. Aquí en la Unión sabemos, sabemos parrandear y pasar bueno y celebrar sanamente. Eso sí es verdad, amor. Y lo que me dice a todos. ¡Gracias! Y ya. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos televidentes, ahora si esta fiesta se prendió porque ya se acabó el partido y ¡ ¡Granamos! hola al pelo con todo un berraco pago la compra y talla la bandera dos mil dídeos ahí está la copa dos mil dídeos está súper súper contento como a celebrar en este momento 27 años y pérez pero una cosa muy increíble y vamos viendo o que como la de usted que era muy difícil y otros que es que está muy fácil pero no fue tan fácil duro buenísimo pero bueno una cosa así sea duro lo que sea lograr ganar no tampoco porque yo no me muero porque no por dios pero si es bacán o no bueno vamos a continuar recogiendo más testimonios de los hinchas del atlético nacional todos estamos muy felices porque ganó nuestro equipo en alma hola hola qué tal cómo está muy bien y ustedes bien gracias ahora lo que estábamos esperando lo más anhelado no solamente nosotros y no todo el pueblo colombiano bueno y durante todo el partido como estuvieron ustedes no yo ansiosos escasamente vine al segundo tiempo pero valió bien la pena usted es hincha a morir del nacional verde verdecito verde desde arriba hasta abajo corazón verde eso está muy bien bueno podemos notar la alegría que se nota que se ve en nuestro municipio porque acaba de ganar nuestro equipo en alma hola hola cómo están muy bien felices de ser campeones cuál es tu nombre completo John Alexander John Alexander cómo vio usted el partido excelente controlado por la nacional gracias a que somos campeones y era lo que usted esperaba el proceso estaba difícil pero gracias a los otros vamos al partido y podemos celebrar usted pincha a morir del atlético nacional yo somos dicha nacional hasta el fin usted por qué se pone la camisa del nacional en ese momento no la tengo pero significa mucho para mí qué bueno muchas gracias gracias a ti cuál es tu nombre completo Juan Diego Juan Diego cómo se siente después de que ganó nuestro equipo del alma hola 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 ¿cuál es tu nombre completo? Alejandro Muñoz Álvarez Alejandro cómo vio usted el partido? una elegancia ¿y cómo se siente ahora que ganamos? feliz feliz es la primera vez la libertadores en mi edad la primera claro y usted es hincha de este genero señora hincha a morir hincha a morir hasta que ya hasta que ya hasta que ya claro hasta la muerte y será lo que usted esperaba claro por supuesto bueno muchas gracias a usted bueno vamos a ver por acá que otros testimonios nos cogemos hola hola ¿cómo estás? oh felices felices gracias verde qué felicidad tan grande esto realmente es un amor verdadero el verde viene desde cuna y con el verde está la muerte que bonito consejo así están todas las personas que son verdos lagas en nuestro municipio están contentas, alegres, disfrutando y celebrando ahora estamos en otro de los establecimientos de nuestro parque principal y vamos a ver por acá que nos cuentan hola hola ¿qué más? ¿cómo están? yo me siento feliz no estoy feliz, feliz ¿cuál es tu nombre completo? mi nombre es José López Baena José Luis usted es hincha del nacional ¿desde qué nació? desde chiquito me corre sangre verde por las venas ¿y ahora qué? acabamos de ganar ¿cómo se siente realmente? no, mejor dicho estoy en una felicidad miedosísima corre sangre verde por toda parte por todos, por todos lados claro que sí el equipo te jugó como lo esperaba no, del todo ese equipo es el mejor del mundo para mí es el mejor del mundo ¿y ahora cómo van a celebrar? y ahora hay que celebrar con Guaro bueno, imagínate que ahora me estaban contando que si ganábamos la final íbamos a pasar a juzgar contra el Real Madrid ¿usted qué opina? ¿usted cree que es cierto? sí, claro se enfrenta contra el Real Madrid en Japón bueno, muchísimas gracias sí, señor, me da a usted mi amor por acá vemos a otro grupo de personas que también están celebrando hola ay, sí, hola ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? bien, gracias ¿cuál es su nombre completo? ay, digo Fernando Castro don Fernando ¿cómo se siente después de que ganó nuestro equipo el alma? no, vea muy orgulloso por todo el equipo por todo hace años que no llegamos a esto muy orgulloso de todo ¿usted es hincha a morir del Atlético Nacional? sí, siempre desde el nacimiento siempre toda mi familia ha sido nacional qué bueno ¿y usted cómo disfruta el fútbol? sanamente con su familia no, con mi familia y con mis amigos siempre ha estado bueno a mí me están contando que si ganamos la final pasamos a jugar con el Real Madrid ¿y usted qué opina de esto? no, que todo hay una oportunidad para todos todo se puede bueno, ¿y usted por qué se pone la camisa del Nacional? ¿por qué? por orgullo orgullo sí, todo su orgullo muchas gracias listo, de nada, preciosa hola ella es la hincha ¿y usted? yo no, es la hincha y la que sabe fútbol es ella ¿y a usted no le gusta? muy poquito pero a ella sí bueno, pero no importa ¿usted cómo jugó el Atlético Nacional en el día de hoy? muy bien, jugaron muy bien ¿sí? sí, muy bueno ¿usted está acompañando a...? a los hinchas fieles, vea, del Atlético Nacional ah, bueno, muchas gracias que esté muy bien muy pena no me le paso por acá hola hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted cómo está? bien ¿cuál es tu nombre completo? Liliana bueno, me contaban que usted es la hincha fiel del Atlético Nacional ¿eso es cierto? ¿a morir? totalmente totalmente ¿es de que nació? no, el aire aquí se lo heredé se lo heredé se lo heredé bueno, ¿y usted cómo vio su equipo, nuestro equipo? muy bien ¿era lo que usted esperaba? sí, total bueno, muchas gracias hubo momentos de mucha tensión, pero excelente claro que sí, muchas gracias bueno, pero así como ellos son también muchos los padres que están alentando a sus hijos para que quieran y amen a su equipo hola ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted cómo está? yo bien, más contento que, ¿cómo le digo yo? más marrano que están alentando a sus hijos ¿por qué no estás contento? pero, ¿cómo no voy a ser contento yo con el ser campeón ahora? buen día ¿qué hace 27 años no ganamos? hace 27 años es Ave María, hace tanto ¿y entonces usted cómo va a celebrar en este momento que ya ganamos la final? voy a dejar con mi familia, Carlos, aquí dónde están, mi señora, mi hijo vamos a tomarles cualquier cosita, vamos a ver qué bueno y el equipo, nuestro equipo sí jugó como usted se lo esperaba sí, jugó muy bueno y bastante, como yo lo quería que entrara en el equipo que era y así fue claro que sí, ¿y usted qué espera de que el equipo cómo siga jugando de aquí en adelante? me contaban que si ganábamos la final pasábamos a jugar contra el Real Madrid ¿usted qué hoy piensa de eso? pues eso, eso yo lo pensaba del equipo técnico del Nacional a ver, porque prácticamente los jugadores del Nacional ya están vendidos eso ya te queda de perder, nosotros no pero sí, vamos a ver cómo jugamos y ojalá, Dios quiera, que ojalá, Dios quiera, vamos a jugar bien claro que sí, muchísimas gracias a ustedes Hola queridos elegentes, qué sorpresa, me encontré por acá con nuestra Reina la Reina de las Fiestas Folclóricas y Populares de la Papa ella también está en uno de los locales disfrutando con sus amigos y familiares que ganamos hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, estoy feliz de compartir esa alegría del grupo Nacional muy contenta de vernos ¿usted es muy hincha? muy bastante, la idea es disfrutar de cada triunfo nacional y seguir celebrando claro que sí, ¿usted con quién están el día de hoy? estoy con unos amigos y familiares bueno, ¿y cómo están disfrutando ahora que ganamos? muy felices, es una emoción muy grande disfrutar y saber que el Nacional es local y que hemos ganado y el equipo sí jugó como debían de jugar, como usted lo esperaba claro, jugó muy bien ¿usted por qué se pone la camisa o la chaqueta del Nacional? porque es un orgullo representar al Nacional y ser hincha del Nacional claro que sí, muchísimas gracias, nos encantó verla por acá disfrutando con su familia, amigos gracias hermosa bueno, podemos ver que también está hasta nuestra reina disfrutando con sus amigos y familiares qué bonito ver que todas las personas están saliendo a nuestro parque principal a disfrutar y a celebrar el canal de Chirapina bueno, hay unos 2 años sí, ya está hasta nuestra reina nos arrancamos por acá en el canal de Chirapina en el canal de Chirapina un saludo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí llegamos al punto donde todas las personas están concentradas, donde todas están celebrando y vamos a seguir conociendo más opiniones de lo que fue la final y de cómo están celebrando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y usted cómo está? ¡Bien, bien! Gracias a Dios, aquí festejando el triunfo. ¡Qué bueno! ¿Y usted cómo va a celebrar ahora que ganamos? ¡Ja! Tengo tantas formas durmiendo y trabajando mañana, si Dios quiere. ¡Claro que sí! ¿Y el partido cómo lo vio? ¡Oh! Lo que pasa es que Nacional le había podido dar más. El equipo ecuatoriano pues se tornaba difícil, pero dio mucho espacio. Lo que pasa es que adormeció al equipo, pero excelente. Veníamos para el triunfo y nos lo llevamos. ¿Usted es hincha a morir del Atlético Nacional? Yo de lo que hay que me acuerdo. No ha habido otro en mi vida. Desde 1989, cuando ganó la primera Copa Libertadores. Con todo y ese ha sido el ánimo de nosotros. Es el mejor equipo del país. Yo creo que con esta es el mejor equipo del mundo para nosotros. ¿Usted nunca se pierde ninguno de los partidos? Cuando lo oiga, pues siempre lo veo en mi casa, se relaja uno. Pero esto ya era un evento de marca mayor y entonces había que celebrarlo, era con toda la hinchada de Atlético Nacional. Y aquí en la unión, mejor dicho, tenemos la mejor hinchada y mira, pueden ver que somos muchos. Claro que sí somos muchos los que estamos celebrando ahora que ganó nuestro equipo. ¿Usted por qué se pone la camisa del Atlético Nacional? ¿Por qué se la pone? Porque me siento orgulloso de esa camiseta, porque me gusta. Uno en la vida siempre quiso ser pues como futbolista. Uno, hombre, la vida no lo premió con eso. Uno más bien es tronco. Pero uno siempre se referencia con algún tipo de jugador. Y esta camiseta para que son bobadas es lo mejor que me pongo. No hay traje mejor que ese. No hay corbata que lo reemplace. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esperamos que termine de disfrutar muy bien y que pase muy rico ahora que ganamos. Claro que Dios quiera que sí. Muchísimas gracias a usted. Bueno, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy feliz. ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué ganamos? Porque ganamos con el verde. Claro que sí. Usted es hincha, hincha del Atlético Nacional. Hincha oficial toda la vida. Toda la vida. Eso está muy bien. ¿Usted por qué se pone la camisa? Para lucirla. Para lucirla. ¿Le gusta? Es un orgullo tenerla. Es un orgullo. Y ahora que ganamos, ¿cómo se siente realmente? Excelente. De lujo. De lujo. ¿Y cómo va a celebrar ahora que ganamos la final? Con mucha calma. Con mucha calma. Muy pausados. Claro que sí. Eso es lo más importante, que todos estemos calmados, que disfrutemos sanamente. Estamos felices y vamos para el Mundial de Clubes. Así es. Muchísimas gracias. Que esté bien. Qué bonito es ver cómo nuestra comunidad, cómo nuestro municipio, todos se unen, salen a las calles a celebrar, a disfrutar, a apoyar su equipo del alma, su equipo querido. Fue un partido bastante difícil, donde el Atlético Nacional pudimos ver que jugó realmente muy bien. Quedamos 1-0 campeones. Así que es un orgullo para todos nosotros los unitenses, los que somos verdolagas de corazón. Porque eso era lo que queríamos realmente, ganar esta gran final. Bueno, entre tantos hinchas, vamos con más personas que quieren a la Atlético Nacional. Hola, ¿cómo estaban? Bien. Qué bueno, usted es hincha a morir de la Atlético Nacional. Solo este. Solo este. Solo este. Campeones. Campeones. ¿Cómo vio el partido? Bien, bien, excelente. ¿Y cómo jugó la Atlético Nacional? ¿Sí jugaron como usted esperaba? Sí, sí, sí. Campeones. Felices. ¿Y ahora usted cómo va a disfrutar? ¿Cómo va a celebrar ahora que ganamos? Lo obvio, felices. Felices. Muchas gracias. Bueno, solo este. Solo Verdes. Ya escucharon, solo Verdes. Bueno, igual para todas las personas que están siempre apoyando a su equipo, esperamos que sigan ahí, apoyándolo y alentándolo. Beata. Beata. Sobre. Y LET cemetery lado, acá está網ada, ¡es! Ihre, bueno! Oh, qué bueno. A Friday, en mayo. Ah, a Friday. ¡ Seite! ğ мел dass ya, ocasiones, ¡ház! A çünkü24, acá, ¿verdes! Y aparezco. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estás? Muy bien, felices, celebrando, campeón nacional, Copa Libertadores nuevamente. Después de 27 años volvemos a ser campeones. Estamos felices, celebrando, familia, contentos. En la unión, la unión, un pueblo querido, la unión, pueblo del verde, siempre verde. Gracias a Dios quedamos campeones. Partido sufrido, pero gracias a Dios logramos salir campeones. Felices, campeón nacional. ¡Eh, que viva el verde! Claro que sí, con este nombre completo. Mi nombre es Wilman Humberto Morales. Estamos felices con mi papá nuevamente. Feliz con mi papá. Pedí a Dios que me diera la oportunidad de celebrar con mi papá un título internacional de nacional. Somos muy hinchas de nacional y gracias a Dios se nos presentó la oportunidad. Somos campeones de la Libertadores. La unión está... ¡Qué arde! ¡Que viva el nacional! ¡Eh! Claro que el partido fue muy fuerte. ¿Ustedes como vieron el partido? ¿Sí fue como ustedes se lo esperaban? ¿El equipo sí jugó como ustedes querían? Sí, el partido estuvo muy reñido. Pero hubo un tiempo que nacional se vio en apuros, pero no. Sacamos la casta, estábamos en casa. Y a pesar de que no debemos de subestimar al rival, era un rival fuerte. Pero nacional fue más, fue mucho más y gracias a Dios pudimos alcanzar el título. Que todos los hinchas de nacional estábamos soñando. Gracias nacional, te damos las gracias por... Y más las gracias le doy a mi papá por hacerme hincha del mejor equipo de Colombia y del continente, porque es que somos los mejores. Y vamos para Japón a quedar campeones también. Gracias a ti, Wilbur, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, estar presentes en este triunfo que es tan grande para nosotros. Es algo muy importante, es algo que hacía 27 años no lo vivíamos, lo estamos viviendo ahora. Y estamos felices, campeón al verde, oh, 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 mi nacional, ole, ole, mi nacional. Bueno y continuamos hablando con los hinchas de este gran equipo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Diego López. Diego, ¿cómo estás el día de hoy y más ahora que ganamos la final? Muy bien, muy bien. ¿Usted pincha a morir del nacional? Claro. ¿Toda la vida? Bueno, ¿para usted qué significa portar esa camisa? Mucha emoción. Eso a mi vida, por lo que nací. ¿Por lo que nací? Sí. Bueno, ¿y usted cómo vio la final? ¿Cómo le pareció? Muy buena, muy buena. Será muy ordenado. Muy buen equipo. Bueno, ¿y la final? ¿El equipo sí jugó como usted lo esperaba? Claro, ordenado, tranquilo, esperando al equipo del Valle. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Nuestro camarógrafo Fernando Toro y quien les habla, Laura Talvaro. Hasta una próxima, chao, chao.